Si me miraras tú, como yo te miro a ti Comprenderías que se siente un fuego ardiente que me quema el corazón Y aunque soy joven, yo sé que eso es el amor Mas tú eres tan niña y no me entiendes Esperaré a que seas adolescente Y te hablaré de cosas que ahora tengo que ocultar Porque te falta ir a para amar No es permitido hablar de amor para los dos no es permitido Pero en silencio te amaré y mi amor lo guardaré Hasta que cambies de niña a mujer No es permitido hablar de amor para los dos no es permitido Pero en silencio te amaré y mi amor lo guardaré Hasta que cambies de niña a mujer Si me miraras tú, como yo te miro a ti Comprenderías que se siente un fuego ardiente que me quema el corazón Y aunque soy joven, yo sé que eso es el amor Mas tú eres tan niña y no me entiendes Esperaré a que seas adolescente Y te hablaré de cosas que ahora tengo que ocultar Porque te falta ir a para amar No es permitido hablar de amor para los dos no es permitido Pero en silencio te amaré y mi amor lo guardaré Hasta que cambies de niña a mujer No es permitido hablar de amor para los dos no es permitido Pero en silencio te amaré